Un año del trágico incendio en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua. Organizaciones civiles siguen exigiendo respuestas y castigo para los culpables. Vamos a la Ciudad de México. Desde ahí Arturo Vega nos tiene el siguiente reportaje. Estas imágenes corresponden al incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde perdieron la vida 40 migrantes extranjeros y 27 sufrieron lesiones. A un año de estos hechos, organizaciones civiles aseguran que existen pocos avances. Las víctimas de la tragedia siguen sin respuesta ni justicia. ¿Por qué estaban asinados? ¿Por qué si habían protestado que necesitaban agua? Nadie les escuchó. ¿Por qué no se abrió esa famosa puerta que les impidió salir? La Fundación para la Justicia representa legalmente a 17 víctimas, 8 sobrevivientes y 9 familiares de personas fallecidas, originarios de Venezuela, El Salvador y Honduras. A la fecha, solo las familias de El Salvador se han reunido con autoridades mexicanas, pero no ha llegado a la reparación integral del daño ni compensaciones económicas. Si se busca que solamente se le dé carpetazo con un monto de dinero, el mensaje que se está mandando es que pueden seguir pasando estas cosas sin que a nadie le importe. Para la no repetición de hechos como el de Ciudad Juárez, el Instituto Nacional de Migración ha realizado adecuaciones de la mano de organizaciones como Agenda Migrante. Sin embargo, aún hay pendientes. La Fiscalía General de la República diga los hallazgos que ha tenido la investigación de las carpetas abiertas hasta ahora. Es muy importante ver quién vigila hoy las estaciones y que sea protección federal en la medida de lo posible quien esté en la vigilancia y no empresas privadas. Las organizaciones civiles afirman que 82 familias de cinco países siguen a la espera de justicia y reparación integral del daño. Actualmente hay 11 personas vinculadas a proceso, entre ellos el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien lleva su proceso en libertad y ha buscado soluciones alternas que lo absuelvan de cualquier responsabilidad. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV.